Si aún no sabes de qué disfrazarte en Halloween, yo te tengo algunas opciones. Que no solo te facilitarán la vida a ti, sino que también dejarán a las personas con la boca abierta. Si te gustó este video, no olvides de... bla, bla. Si eres hombre, haz clic aquí. Y si eres mujer, aquí. ¡Ey, ey, clic, 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 clic! ¡Ey, ey, clic, 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 clic!